Educación primaria, con mi carrera enseñar a las niñas y a las señoritas que no tengan miedo de luchar y que empoderarlas más que todo en Chumbivilcas que es una tierra como dicen, tierra brava de los corilazos donde las mujeres estamos pues en la cocina. Mi objetivo siempre era empoderar a las mujeres chumbivilcanas para que salgan adelante y que el machismo se vaya en mi comunidad. Siendo abogada no importa apoyándoles en los casos penales que es tanta la violencia o siendo profesora empoderando a las niñas. Mi papá también sufre de economía entonces como que el apoyo no fue tan tanto ya que en el estudio necesitas dinero y todo y mi papá como no tenía entonces yo solamente agarré los libros, leer y leer nada más. Yo ayudaba a mi mamá, más que todo no ayudaba en general a mi mamá o mi papá sino a cuidar a mis hermanos menores. Gracias UNSA. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.